Y Jaime Lozano se la juega rumbo a Copa América con la Sub-23, Javier Aguirre pide 30, Mexicanos a Europa obligados y las chivas tiemblan de miedo papá porque Fernando Hierro está en la mira de los niños ricos. Todo eso y más muchachos el día de hoy, bienvenidos a Asumir de Hogar, Keri News, viernes 5 de abril del 2024 y empezamos ya papá, vamos a empezar con cosas flojitas. Santiago Jiménez, que junto con el Feyenoord quedaron a deber y en esta ocasión, aunque normalmente me la paso defendiendo a Santi Jiménez, hay que decirlo, Santiago Jiménez fue probablemente una de las razones por las que ayer el Feyenoord no le pudo ganar al Volendam, el peor equipo de la Eredivisie, pero las fallas de Santi Jiménez fueron las que sentenciaron a un Feyenoord que tenía la oportunidad de seguirse acercando al PSV después de que el cuadro granjero había perdido su primer partido en la temporada, la distancia estaba a 7 puntos, si ganaban este encuentro se ponían a 4 y metían más presión y ahora sí, pues ya ni cómo hacerle, dejaron escapar me parece, por completo cualquier posibilidad de ser campeones en la Eredivisie, el Feyenoord y Santiago Jiménez, que además ya pues también prácticamente parece decirle adiós al título de goleo, pero está cayendo dramáticamente mi muchacho Santi Jiménez, ya no está ni siquiera en el top 5, sí, está en el top 3, pero 24 goles de Evangelis Pablidis, 22 de Luke de Jong y Santi sigue ahí atorado en los 21 golecitos, se ve complicado porque además Pablidis pues eso, lleva 3 goles de ventaja y no parece dejar de anotar ese muchacho, así que veremos, ojalá que vuelva a agarrar confianza, que se afiance totalmente Santiago Jiménez, el Feyenoord sigue con un título pues en sus manos porque están en la final de la Copa de los Países Bajos frente al NAC, así que bueno, esto más que reflejo de Santi, me parece que también es reflejo en general del Feyenoord, que no ha estado jugando bien la segunda mitad de la temporada, aunque en el partido de ayer pues sí, Santi fue el que tuvo sus regadas muchachos, hay que decirlo con todas sus letras. Javier Tebas habló con el Bambam Zamorano en 2DN y hablaron sobre la Liga MX y nos vino a vender espejitos, el señor Javier Tebas, hablando con el Bambam Zamorano, le dijo que la Liga Mexicana está haciendo todo, está haciendo una revolución perfecta, ideal, nombre, estrellita hasta en la frente les quiso poner a la Liga MX y dice que si siguen haciendo todo esto, puede estar perfectamente entre las 5 mejores ligas del mundo. Y no me lo van a creer, pero Javier Tebas me hace tener, estar de acuerdo con David Feitelson. Nos está vendiendo espejitos Tebas, quedando bien, esa es una declaración que da bien, chequen. La mejor liga del mundo, la Premier League, la segunda mejor liga del mundo, la Liga de España, tercera Italia, cuarta Alemania, quinta la Eredivisie, sexta la Liga de Francia. ¿Ustedes creen que la Liga MX puede estar al nivel o arriba de la Liga Francesa o de la Liga de los Países Bajos? En cuanto a dinero, quizás sí. En cuanto a nivel y facilidad de llevarse unos jugadores de aquí para allá y de allá para acá, la neta es que estamos muy lejos. Seguramente en el top 10 mundial la Liga MX está, pero el top 5 o 6, me parece que es apuntarle demasiado alto y que fue una declaración tribunera nomás para quedar bien, papá. Nomás para quedar bien. Y además dijo que si de pronto logramos convertirnos en esa quinta o sexta del mundo, que entonces sí vamos a poder mandar más mexicanos a Europa. Y yo me pregunto, ¿eso qué diablos tiene que ver, papá? ¿Eso qué tiene que ver? Argentina no está entre las cinco mejores del mundo y se la pasan mandando argentinos. Brasil lo mismo, Uruguay lo mismo. Es más, Ecuador ahora está mandando a todo el mundo a Europa también. No tiene nada que ver una cosa con la otra, pero Javier Tebas pensó que si revolvía la sopa con los taquitos y todo lo hacía ahí un menjurje, podía de pronto vendernos un platillo nuevo súper impactante y novedoso para nosotros. Y la verdad es que lo único que estaba haciendo es vendernos espejitos. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Y la neta es que no está bueno lo que dice Javier Tebas, muchachos. Las nuevas camisetas de las chivas. Las nuevas camisetas de las chivas. ¡Hijo! Ahora parecen camiseta del Pachuca. Miren nada más. Se han filtrado en redes sociales las nuevas camisetas que usará el rebaño sagrado a partir del próximo torneo Apertura 2024. Y ahora traen el patrocinador de MG entre las dos marcas, entre el escudo de las chivas y el Puma. Luego a Caliente.mx. Y además van a traer a Mercado Pago tres patrocinadores en el pecho porque las chivas están necesitando sacar más y más presupuesto. Obviamente si el patrocinador aparece en el frente de la camiseta le tienen que pagar más lana a las chivas que están buscando talento méxico-americano pero también talento que puedan fichar dentro de la Liga MX. Para cualquiera de los dos casos necesitan presupuesto. Todavía no consiguen vender sus derechos de televisión así que lo que ya pueden ir amarrando es que estas nuevas camisetas para la temporada que viene vengan con más patrocinadores. Los fans de las chivas están bastante molestos porque pues eso. Ahora parecen más camiseta del Pachuca o del León que la camiseta de un equipo tan grande como lo son las chivas. Pero pues bueno, estaba fuerte la crisis muchachos, está fuerte la crisis. Se puede poner peor porque Fernando Hierro por ahora sigue en las chivas aunque no sabemos si vaya a seguir en las chivas ya que el al nacer de Cristiano Ronaldo está interesado en llevárselo como su director deportivo. Yo creo que ayer estaban discutiendo en Fox que el al nacer sin el dinero es como las chivas y pues sí, si mi abuelito no tuviera sus partecitas sería mi abuelita. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, no tiene nada que ver. La situación es la siguiente. Al nacer está interesado en Fernando Hierro pero no es su única opción. Es uno de los candidatos que están analizando para que sea el nuevo director deportivo ya que al anterior estaban corriéndolo o ya lo corrieron. No es el único. De hecho, como todavía no es ni la única ni la primera opción, no le han mandado ninguna oferta. No ha habido ningún tipo de negociación todavía entre el al nacer y Fernando Hierro. Seguramente el entorno de Fernando Hierro ya sabe de este interés del cuadro de Cristiano Ronaldo. Sin embargo, por lo menos hasta el día de hoy no parece que vaya a salir de las chivas. La cosa puede cambiar en el verano porque ahí sí ya habrá más chance de negociar. Fernando Hierro no dejaría al equipo tirado a media temporada, cosa que algo que me parece que como es Fernando Hierro tampoco busca hacer. Así que hay que empezar a ver qué pasa. Y por otro lado, si se va Fernando Hierro, ¿realmente será un problema para las chivas? El entrenador llegó en octubre del 2022. Es decir, ya va a cumplir año y medio, más o menos. Este es su tercer torneo. En el primer torneo las chivas llegaron hasta la final. Casi consiguen sorprender a todos y ganar el torneo de la Liga MX en su primera temporada con Bielko Paunovic. La segunda temporada los mismos problemas habituales de chivas regresaron con todo y nuevo director deportivo. Y fue de más a menos el equipo. Y esta temporada ya ni les digo. Bielko Paunovic lo dejó colgado. Agarraron a un Fernando Gago que sigue sin terminar de dar el ancho. Las chivas están en la parte media baja de la tabla. Así que, ¿preocupados, gente de chivas? Yo creo que no deberían de estar tan preocupados porque Fernando Hierro ha dado una mucho mejor imagen a las chivas. Pero en cuanto a resultados futbolísticos, la neta es que tampoco ha hecho muchísimo mejor que los directivos pasados. Eso sí, ya por lo menos limpió a toda la calaña que tenía adentro del vestuario. Cortitas internacionales, muchachos. Vamos a ir con las cortitas internacionales. Bruno Guimaraes. No, primero. La Vincursagua. La Vincursagua se está convirtiendo en el objeto del deseo de los clubes medianitos en la Liga de España. Primero el Real Betis Balompié que está interesado en firmarlo. Va a dejar al PSG, la Vincursagua, este verano como agente libre. El Real Betis ya se había interesado en él. Y ahora la Unión Deportiva de Las Palmas es otro equipo candidato a firmar a la Vincursagua como agente libre en el verano. El director deportivo del Newcastle confirmó que Bruno Guimaraes es una de sus piezas más importantes y que si dependiera de ellos lo mantendrían por muchos, muchos años más. Pero advirtió, ojo, advirtió que en el verano puede pasar cualquier cosa porque hay equipos poderosos de dinero que lo quieren y porque ellos están ahí todavía temporalmente con un problema del fair play financiero que está a punto de resolverse, papá, porque la Premier League va a tener la revolución más loca de toda la historia y eso salvará al Manchester City. Ahorita les voy a contar de eso. Mientras tanto, la Minyamal de una entrevista en la que le dijeron sobre las ofertas de 200 millones que ha rechazado el Barcelona por sus servicios y el jugador, el canterano Blaugrana, dijo que está muy feliz porque sueña con ser como Leo Messi, Xavi o Iniesta que se convirtieron en leyendas dentro del cuadro Blaugrana. Sobre su renovación dijo que... Tranquilo, papito. Tranquilo. Le quedan dos años de contrato y dice que está muy tranquilo, que sabe que la renovación vendrá a su debido tiempo, papá. Hablando de sueños, guajiros. El Barcelona, de acuerdo con reportes en Nápoles, está sondeando la posibilidad de firmar a Kwich a Karatzkelia. ¿Cómo? No lo sé. Porque Aurelio Di Laurentiis ya había dejado perfectamente claro que si alguien quiere a Kwicha, va a tener que pagar una cantidad bestia de dinero. Y los rumores en Nápoles dicen que esa cantidad bestia de dinero son 150 millones de euros. Si alguien me puede explicar de dónde el Barcelona, que está endeudado, atorado con el fair play financiero y sufriendo con mil cosas más, va a sacar 150 millones de euros, pues entonces ya si hay una explicación lógica, entonces sí tendría sentido. Si no, pues este es otro de los alucines más que la prensa de Barcelona está tratando de sacar de todos lados. Está un poco raro eso. Y vámonos a la revolución de la Premier League, muchachos. ¿Por qué? Al Everton le quitarían su castigo. Al Brentford le quitarían su castigo. Al Nottingham Forest le quitarían su castigo. Y el Manchester City no sería castigado, el Chelsea no sería castigado, el Newcastle no sería castigado. Pero, muchachos, piensan cambiar las reglas del fair play financiero en la Premier League. ¿Qué van a hacer? Van a ponerle el impuesto de lujo, papi. Como en la NBA. En la NBA, la liga de básquetbol, también hay un supuesto tope salarial, pero no es un tope salarial completamente fijo. O sea, es como un objetivo a cumplir. Es como, o sea, estaría padre si no te pasas de esta cantidad de dinero. Y eso es lo que van a poner en la Premier League. Un tope salarial que sería más bien como un letrero de, ay, ya te pasaste. Estaría padre si no te pasas. Pero después hay un segundo tope, que más que otro tope, ya es la caseta de cobro, digámoslo así. Y si te pasas de esa cantidad de dinero, entonces vas a tener que pagar una multa cada año por cada euro que te pases de esa cantidad. Es decir, por poner un ejemplo, el NBA se paga desde un dólar por cada dólar que te pasas hasta 3.75 dólares por cada dólar que te pasas. Supongamos que les cobran un dolarito. Entonces la Premier League lo que va a hacer es, ah, Manchester City te pasaste por 100 millones. Bueno, entonces después de tus gastitos me tienes que pagar a mí 100 millones de euros para que no seas penalizado. Ese dinero lo va a tomar la Premier League y lo va a repartir entre el resto de equipos en la liga que no se pasen del tope salarial. Es decir, el Manchester City, si quiere mantenerse metiéndole todo el dinero de los Emiratos, le va a tener que meter dinero al resto de la liga de Inglaterra. Así las cosas, pero se van a librar del castigo. Ellos, el Newcastle que tiene todo el dinero de Arabia detrás, va a poderle invertir a como se le dé la gana. Y como van a tener multas, le va a caer un montón de dinero a los otros equipos para que puedan seguir compitiendo también en la Premier League. ¿Y saben qué liga va a tener la capacidad de alcanzar a la Premier League en el futuro en cuanto a dinero, talento, estrellas, ratings, todo? Nadie, papá. Eso de la Superliga se tardó, Don Florentino, porque la Superliga ya está aquí y se llama la Premier League, papá. Está loquísimo. Javier Aguirre habló en David Feierstone sin censura y dijo que ya estuvo, cabrón. Ya estuvo, mano. Bueno, que lo que tiene que hacer la Liga MX, si quiere realmente tener talento, ya lo saben. Que pa' qué se hacen los que la Virgen le habla. Es mandar a los jugadores mexicanos al fútbol europeo. ¿Y qué haría? Pues dice que la Liga MX tiene que poner una regla obligando a los clubes a vender a jugadores mexicanos. Que, o sea, suena muy bonito. Y estaría padre, ¿no? Pero, pues, ¿cómo los vas a obligar a vender a sus mejores jugadores? Esto fue lo que dijo Javier Aguirre. A marchas forzadas sentarnos y decir, yo pongo a mis cinco mejores jugadores pa' que se vayan, aunque sea prestados. Si no hay nada más que a Noruega, que se vayan a Noruega. Agarraría a 30 jugadores mexicanos de primera división y todos para afuera. A los jugadores que yo crea que en dos años van a estar en el Mundial o en la prelista. Y que estén ahí jugando en Europa y solamente traerlos a jugar con la selección mexicana en fechas FIFA. Y pues sí, está padre. Pero, ¿cómo le haces para convencer a los clubes mexicanos de que dejen ir a uno de sus chavos mexicanos a Europa? Y a lo mejor esta idea que yo tengo es muy pentonta. Pero, ¿qué tal si por cada jugador mexicano que un club de la Liga MX mande a Europa, le permites tener un jugador extranjero más en el equipo? Y entonces, pones un límite de tres extranjeros por equipo. Le dices, son tres extranjeros por equipo, papá. Y se chiflan. ¿Quieres tener chance de meter más extranjeros? Ah, bueno, pues por cada jugador mexicano que mandes al fútbol europeo, yo te dejo que metas otro extranjero a tu plantilla. Por ahí es una locura, es medio fumadón, pero puede funcionar. Es la única manera en la que veo que la idea de Javier Aguirre pueda llevarse a cabo. Porque, de otro modo, tienen que tener cada vez más jugadores mexicanos del mayor nivel posible dentro de la Liga MX y pues menos los van a querer dejar salir porque o van a querer más dinero o no van a querer debilitar sus plantillas. Jorge Sánchez, papá. Salió como titular en el último partido de Copa del Porto. Eso significa que ya le quedan cuatro y uno. Cuatro partidos más como titulares y uno de banca. Y con eso podría terminar quedándose en el Porto. Y hay más chances de que se quede en el Porto porque, ¡oh, sorpresa! Sergio Conceizao está cambiando bastante de opinión sobre lo que piensa de Jorge Sánchez, papá. Jorge merecía su oportunidad, entre otras cosas, porque ha estado entrenando muy bien y siempre que ha jugado lo ha hecho bien. ¡Toma la barbón! ¿Está cambiando de idea el Porto? Todavía están a tiempo. Ojo, ojo, si juega los partidos que le faltan, la opción de compra es obligatoria. Pero si no los juega, de todas formas, el Porto lo puede comprar si se le da la gana. Y si el Porto es medianamente inteligente, lo tienen que comprar. Papá, te lo venden en cuatro el Ajax. Y si se te da la gana, se lo vendes. Es más, baratito. Pónganle ustedes baratito. Cinco millones a Cruz Azul. Y ya por firmar un papel y luego firmar otro, te llevaste un millón de euros de ganancia. Y Cruz Azul seguramente lo pagaría. Y si no, si quieren sacarle más dinero, lo pones en ocho. Y algún equipo de la MLS lo pagaría. Y si no, pues en una de esas, Sergio Conceizao está cada vez más convencido de darle juego a Jorge Sánchez. Jorge Sánchez, que yo sé que lo critican mucho. Yo lo he criticado mucho, pero sé de buena fuente que se está rompiendo hasta la cabeza, literalmente. En ese partido le metieron un cabezazo y le abrieron como 10-1. Se está rompiendo hasta la cabeza por ganarse un puesto en el Porto. Y su entrenador lo está anotando. Y eso podría hacer la verdadera diferencia entre que se quede en el fútbol europeo o se regrese a la Liga MX. Muchachos, y ya para terminar. Jaime Lozano, dicen por ahí, que fue advertido por los manejadores del fútbol mexicano, por el alto comisionado, por Ivar Cisniega. Que o hacía el cambio de generación ya en la selección mexicana, o su puesto iba a estar completamente en juego. Si jugaba con chavos, no importaba el resultado y podría seguir al frente de la selección mexicana. Pero si seguían los mismos que han estado en los últimos procesos, entonces si el resultado era malo, lo iban a correr. Y pues parece que Jaime Lozano se la va a jugar con la Sub-23, papá. Se la va a jugar, o por lo menos va a probar primero con la Sub-23 y ver cómo le resulta este experimento de cara a la Copa América que viene este veranito, papá. Miren nada más la cosa. Para el partido contra Bolivia, es amistoso, se juega el 31 de mayo. Tenemos ese amistoso, luego el amistoso contra Brasil el 5 de junio y contra Uruguay el 8 de junio. Eso antes de empezar la participación de la selección mexicana en la Copa América, frente a Jamaica el 22 de junio. Bueno, para el partido del 31 de mayo, frente a Bolivia, Jaime Lozano está analizando llevar a la selección mexicana, ojo, a un montón de chavitos Sub-23, entre los que están Marcelo Flores, Osiel Herrera, Omar Campos, Diego Medina, Rodrigo López, Brian González, la joya del Mazatlán, Andrés Montaño, Rodrigo Huescas, Alan Batista y Jordan Carrillo. Y además, no serían los únicos nombres, porque podría terminar yendo con muchos más jugadores de la selección Sub-23, incluido el portero Fernando Tapia. Para que vaya ya a empezar a agarrar experiencia de selección mexicana. Ahí se lo va a tener que, pues, rifar cada uno de estos jugadores, si quieren mantenerse en las convocatorias de Jaime Lozano, tanto para los Juegos del 5 y 8 de junio, como para ganar un lugar en la lista final de cara a la Copa América del 2024. Pero, ya ahora sí va a probar, ya no va a llevar a los mismos de siempre, por lo menos al primer amistoso, va a probar con estos jugadores de la Sub-23. Y, pues, dependerá ya de los chavos que se rifen ahí, para tener un lugar y poder seguir de cara a la Copa América. Y eso, muchachos, es todo por hoy. Gracias por ver el noticiero. Suscríbanse aquí abajo para que formen parte de la Keri News Gang. Y yo me despido con saludos para toda la banda. Para Gueto, Julio César Peña, El Reno Sila, Manuel Viveros, Juan Carvajal, Adancillo, Julio César, Víctor Antonio, Alexis Lamas, Alexis Cervantes. Y los miembros del canal, Coachenco, PPCTA, Osvaldo Guerrero, Alberto Cabrera, Tiburcio Saavedra, Vincent Morgan, Alfredo Palazuelos. Hoy están un montón de miembros del canal. Y cinco más. Señor Cris, Raúl Torres, Cris Torito, José Barraza y Toque de Primera. Gracias, muchachos. Yo los veo al ratito con todo lo que pase en el mundo del fútbol. Y si les gusta la NFL, acuérdense, Keri News NFL, vayan a suscribirse. Ayúdenme a llegar a los mil suscriptores allá. Y ahí nos vemos. ¡Chau!